Y bueno, riesgo de inundaciones se mantiene vigente para varios estados del sur y el este del país, mientras que en la costa oeste siguen cocinándose literalmente con temperaturas peligrosas. Carlos Robles, muy buenas tardes. ¿Cómo está el panorama actual? Bueno, muy peligroso sobre todo desde Texas a las Carolinas. Se esperan hasta 7 pulgadas de precipitación sobre localidades que han sido abatidas por eventos previos de actividad de lluvia y las inundaciones pudieran ser inminentes. Vean la situación actual en el sur de Texas, con mucha lluvia desde San Antonio hacia la ciudad de Houston, inclusive las porciones sur de la ciudad de Dallas, viendo actividad de precipitaciones. Se trata de un frente estacionado que se extiende hacia el noreste del país, donde de igual forma llueve, pero nuevamente el mayor riesgo de inundaciones recae particularmente en lo que es Luisiana y el estado de Texas. Hoy y también así durante el día de mañana, estas zonas en color verde, el riesgo es leve de ver inundaciones para Corpus Christi, Victoria, Galveston y Houston. La problemática radica en que, como dijimos, esas zonas, vean, en Houston, en lo que va del año, ya han caído 37 pulgadas de precipitaciones, por lo menos en el aeropuerto Hobby. Esto representa 8 pulgadas de lluvia más de lo que normalmente debería ya haber caído. Por consiguiente, el evento de estos próximos días, tanto martes, miércoles y el día jueves, representará inundaciones. Vean ustedes, en Raleigh pueden estar cayendo de 3 a 5 pulgadas de lluvia en Atlanta, Georgia, de 2 a 4, pero es Houston realmente donde debería ocurrir el epicentro de esta tormenta, con 5 a 7 pulgadas de precipitaciones más, que obviamente los llevará a haber inundaciones. Gracias por ver el video.